Es llevar la ciencia de una forma divertida. Con ese propósito, hace 24 años nació la idea de crear un laboratorio ambulante, donde se puedan llevar experimentos e información científica de una forma diferente a las escuelas, con el fin de motivar a los estudiantes. Fue así como transformaron una ambulancia que estaba en desuso y la convirtieron en su primer laboratorio móvil. Hacemos shows de ciencia explicándoles cosas, pero el show en realidad, el show de ciencia, está enfocado a motivar al estudiante y facilitarle al maestro que el estudiante esté motivado. Esa es la primera etapa del programa. La segunda etapa, traemos maestros a estas facilidades y los adiestramos en experimentos. La tercera etapa es que vamos con facilidades dentro de la escuela para que el maestro, junto con sus estudiantes, puedan hacer experimentos. Precisamente, su ardua labor ha motivado a la Casa Blanca de los Estados Unidos a otorgarle la distinción de excelencia en educación para los hispanos. El reconocimiento fue basado en las dos cosas, en la trayectoria a través de los últimos 24 años y el impacto que hemos tenido a estudiantes hispanos. Por ejemplo, el show de ciencia sobre ruedas hasta ahora, hemos interaccionado más o menos con 120.000 estudiantes. Las demostraciones y presentaciones son ofrecidas mayormente por estudiantes del RUM, algunos de los cuales se interesaron en estudiar una carrera en las ciencias luego de ver las presentaciones en sus años de escuela. Llegamos, los organizamos y hacerlos parte del show. Que ellos estén activamente con nosotros, siempre vivos, siempre animados, que vean que es real esa emoción por la ciencia, que es algo vivo. La cara de felicidad que llevan esos niños, que se llevan el conocimiento también, porque es bien importante, los chicos lo explican excelentemente bien. Se llevan tanto el conocimiento más la felicidad, porque no lo ven como algo monótono, lo ven entretenido, que se lo disfrutan, se lo gozan, y es que realmente así es la ciencia. Para Noticias, Wale 12, Frankie González y Alexis Oren Guayala.